Música 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 Hola, hola, soy Iz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, nos vamos a aprender una vez más Tattoo, pero hoy la versión acústica en guitarra, amigos, está muy bonita. A mí siempre las versiones acústicas me gustan más que las versiones originales, no sé si les pasa igual, pero la amé. Y pues ustedes me la pidieron a casi compartiéndola con ustedes. No olviden suscribirse en la parte de abajo del botón rojo, activar la campana de notificaciones y así YouTube les va a avisar siempre que suba un nuevo video. Ahora sí comencemos. Bien, los acordes que vamos a hacer es casi lo mismo de la canción normal, simplemente que agregamos algunas notas de paso y por ahí algunas sustituciones de acorde y ya les indico cuáles son. Tendríamos entonces para el intro, vamos a hacer esto. Entonces tocamos la cuerda número 5, luego la cuerda número... vamos a ver, primero les voy a indicar el acorde como va. Pisan la cuerda número 4 en el espacio número 7 y la cuerda número 3 en el espacio número 6. Y vamos a tocar entonces la cuerda 5, luego la cuerda 4, cuerda 3, cuerda 2. Y luego tocan la cuerda 1 y la cuerda 2. Sería de esta manera. Y luego re. Y luego empieza la canción como tal. Y ahí los acuerdos que hacen entonces la sus 2. El arpegio va bastante libre, es un arpegio muy ad libitum, así que yo les animo pues a que ustedes exploren el arpegio, sin embargo se los voy a explicar por si acaso. Tiran todas las cuerdas, la 5, la 3, la 2 y la 1. Luego tocan la cuerda 3 y luego la cuerda 1. Y luego vamos a pasar la cuerda de mi, pero este es un mi con bajo en sol sostenido. De esta manera, ¿listo? Les voy a dejar la imagen de cómo se hace acá. Luego hacemos fa sostenido menor 7. Luego hacemos una nota de paso que sería un mi menor 7, la 7, para caer a un re. Volvemos al mi, y luego la. Y luego re. Siempre vamos a hacer re para pasar a la siguiente estrofa, ¿listo? Y luego re. Y tendremos entonces la primera estrofa. Ahora viene el fa sostenido menor. Mi. Luego viene la estrofa de Raúl Alejandro. Y en la estrofa de Raúl Alejandro es lo mismo, pero no vamos a hacer todas las notas de paso. Simplemente vamos a hacer la. Fa sostenido menor. Ahora re. Y terminamos en re para pasar a la siguiente de Camilo. Y en la de Camilo volvemos a hacer lo mismo que hicimos al principio. Ya quiero conocerte. Ahora que viene como nadie. Tarapara, 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 tarapapapara, tarapapapara, tarapapapara. Lo mismo, re, mi. Y otra vez, la, re. Y otra vez viene la estrofa de Camilo y Raúl Alejandro. Y acá también vuelven a hacer las mismas notas de paso. Y listo amigos. Eso sería todo. La canción entonces simplemente juega con esas dos versiones de acorde. Me gustó mucho la armonización que hizo Camilo. Las notas de paso. Le da un toque bastante especial y diferente a la canción. Entonces me gustó. No sé ustedes qué piensen. Y sean bastante libres pues en tocar los arpegios. No se peguen de pronto a hacerlo. De igual manera, ahí Camilo los toca de diferentes formas. Precisamente porque es un video como muy libre. Ni siquiera es grabado así como en un estudio de grabación. Sino que es como afuera y se escucha súper bonito. Me gusta mucho cuando los videos son muy naturales. Porque muestra mucho las capacidades que tiene el artista. Y todo lo que puede hacer. Entonces me gustó amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero escuchar sus increíbles versiones. Recuerden que me las pueden enviar a mi Instagram que es arrobaiseadortega. Ahí siempre los escucho. Y no siendo más, que tengan momentos súper lindos el resto de su día. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!